Mujer, una idea maravillosa de Dios. Eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Devoción matutina para damas, en la voz de Alba Charri desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. ¡Qué hermosa mañana la que podemos contemplar en este día! Agradecemos a Dios por su gran amor hacia cada una de nosotras y porque siempre nos guarda. Para hoy sábado, 10 de marzo, nuestro devocional nos trae por título, El Libro que Habló. Salmos, capítulo 59, versículo 16, dice Porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. Hace casi dos años, apenas después de haber salido de la adolescencia, Dios me inspiró a realizar cambios drásticos en mi vida cristiana. Decidí renovar mi experiencia cristiana completamente. Comencé a orar más seguido y a leer todos los libros espirituales que podía, empecé en la librería cristiana más cercana. Mi vida estaba cambiando y Dios comenzó a moverse en ella. Pero estos cambios trajeron consigo pruebas oscuras. El enemigo decidió que no me dejaría descansar, ya que me había propuesto estar cerca de Dios. Lentamente, todo pareció salir mal. Amigos cercanos comenzaron a alejarse de mí y hasta a traicionarme. Empecé a tener problemas con algunos miembros de iglesia. Dudé de mí misma. Seguramente había algo malo en mí. Las cosas no mejoraban ni siquiera en mi familia. Me deprimí mucho. Recuerdo haber leído que todos los que viven una vida piadosa sufrirán persecución. Un amigo cercano me alentó, diciéndome que el enemigo estaba tratando de desanimarme porque yo estaba luchando por vivir de manera correcta. Decidí que, si iba a estar a la altura de los requisitos para el cielo, debía entender que la lucha sería parte del camino. Comencé a pasar noches sin dormir, porque los espíritus malignos me atacaban. A veces tenía que dormir con una luz prendida, como método para disuadir los ataques. Al luchar contra los espíritus en las horas de oscuridad, descubrí que encontraba alivio cuando clamaba el nombre de Jesús. Una noche, el enemigo planeó una doble porción de angustia, pero Dios tenía una doble porción de bendición. Me desperté en medio de la noche, cuando mi cama comenzó a sacudirse, y yo no era quien la sacudía. Sabía que había espíritus malignos, porque tenía ese sentimiento intranquilo que había sentido por semanas. Me asusté mucho, y, como un niño que necesita a su madre, clamé al Señor. De repente, la habitación quedó en silencio. Me senté temblando. Al mirar al lado de la cama, vi mi libro devocional y lo abrí. Mis ojos pasaron casi automáticamente sobre varios párrafos, hasta la frase que decía y negrita, No temas, Dios está contigo. Ante eso, comencé a llorar, y mi corazón se llenó de paz. En ese momento, Dios me reveló, me habló a través de un libro, en una situación llena de problemas. Solamente tenemos que clamar a Él, y dejar que hable a nuestros corazones. Querida amiga, que hoy puedas pasar un hermoso y feliz sábado, y que disfrutes de la compañía de nuestro amado Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!